Indicato Regional Luz y Fuerza, la fuerza del interior, pero Chiqui, si todavía estás ahí, si no cortaste, ¿puede ser que haya una información de último momento? Que vos me estabas diciendo recién, mientras hablabas, me escribías por el WhatsApp, la podemos dejar para el lunes, pero tenemos tiempo Chiqui, ¿puede ser que tengamos algo de último momento? Sí, 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 es de último momento y muy importante. Bueno, entonces dale que tenemos tiempo ahora, dale. Dale, dale, yo pensaba que ya nos habíamos excedido. Bueno, el caso Bortot, solicitan el sobreseguimiento de Orellano. La información que llega de la Fiscalía dice que la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad de Corral de Bustos le solicitó al juez de control el sobreseguimiento de Jorge Alberto Orellano, quien está acusado por el delito de privación ilegítima de libertad. Cabe recordar que Orellano fue imputado en el inicio de la investigación por la desaparición de Mariela Bortot, ocurrida en enero del 2014 en la localidad de Inribille. Esto es lo que dice el comunicado. Dice, luego de un importante avance en la pesquisa y el hallazgo de los restos óseos pertenecientes a Bortot, condujeron al fiscal hacia una nueva hipótesis delictiva en base a la cual imputó a Juan Rodríguez, empleado rural de la zona, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio criminis causa y a desvincular del proceso a Orellano, solicitando el sobreseguimiento a su favor, pues entendió que de la prueba colectada no surge ningún elemento directo ni indirecto que permita relacionar al nombrado con los hechos vinculados a la muerte de Bortot ni con la connivencia con el imputado Rodríguez. Esto es lo que dice oficialmente desde la Fiscalía General de la provincia de Córdoba. Entonces pidieron el sobreseguimiento de Jorge Alberto Orellano en la causa de Mariela Bortot. Muy bien, muchas gracias. Esta es una información, reitero, que la tenés fresquita hace un rato, ¿no? Recién, 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 recién. Cuando estaba terminando el informe me entró el mensaje, entonces te quería consultar a propiedad si teníamos tiempo para avanzar un poquito porque nos habíamos extendido un poco en el informe y por eso estábamos con esta situación. Bien, muchísimas gracias, Gerardo. Ahora sí que tengas un excelente fin de semana. Y te cuento que el programa de ayer de la Otra Historia tuvo una repercusión inmensa. Me imagino, me imagino porque el Tutti ha sido un ícono entre los futbolistas también de Aydin Riville y era una nota muy esperada. Muy bien, gracias, Gerardo. Nos vemos. Dale, un abrazo. Bien, 11.49 minutos. Nosotros...